volvió a la tercera mira ella está grabando tú sabes bien suéltate de la suera estamos aquí señores de estamos aquí visitando a bob y rafael mi hermano mi amigo de muchos años en rocabanda está bien teléfono chano y yo entiendo que deberían muchos músicos y cantantes que estuvimos con bob y rafael apoyarlo más venir por aquí y qué señor darle más calor porque que bob y bob y un sello es un exigna del merengue que debemos querer apoyar porque no quiero después que ahorita porque yo voy a morir va a morir papo yo no quiero que ahorita como bob y muera que empiecen a reconocer a bob y no no es ahora es ahora es ahora que bob y necesita el amigo que usted pase por aquí no bueno si si viene y usted económicamente apoya mejor pero no económicamente es moralmente de corazón a darle su abrazo entonces yo entiendo que debe ser en vida entonces ya no dice mi amigo william que andamos aquí que quiere que le cantemos el pie pisado que tú lo cantabas en rocabanda pero no sé vamos el coro nada más vamos el coro nada más